Tweet mayor que, mayor que Israel bombardea jamás tras lanzamiento de globos incendiarios desde Gazanota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Israel bombardea jamás tras lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza un avión del ejército alcanzó una infraestructura que pertenece a la organización terrorista jamás en el sur de la franja de Gaza después de que un grupo de terroristas lanzara globos incendiarios cerca del territorio Israel, informó un comunicado militar. La aviación israelí bombardeó hoy una posición del movimiento islamista jamás que controla la franja de Gaza, tras el lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave hacia el territorio israelí. Un avión del ejército alcanzó una infraestructura que pertenece a la organización terrorista jamás en el sur de la franja de Gaza después de que un grupo de terroristas lanzara globos incendiarios cerca del territorio israelí, informó un comunicado militar. Lea, el ministro de defensa israelí, Abirdor Lieberman, advirtió hoy de que Israel no permitirá que los gazatíes continúen lanzando artefactos incendiarios que en los últimos meses han causado cientos de incendios en Israel. Si alguien piensa que será posible continuar con las cometas y los incendios diarios, está equivocado, declaró esta mañana. El ejército había lanzado en las últimas semanas disparos de advertencia cerca de los grupos que preparan cometas y globos con artefactos y objetos incendiarios y ha destruido mediante bombardeo el coche de un palestino al que considera cabecilla de este movimiento. Lea más, en los últimos días, el ejército ha advertido en numerosas ocasiones contra esos lanzamientos. Son actos terroristas que ponen en peligro a los residentes del sur de Israel, ha señalado. Hoy un palestino de 13 años murió a causa de las heridas causadas por fuego israelí en la protesta del 8 de junio en Gaza, y otro palestino falleció en una explosión en la valla de separación con Israel cuando un grupo se aproximó a la divisoria. Según el ejército, este grupo de cinco palestinos, a los que calificó de «terroristas», intentó sabotear una estructura de seguridad en la valla en la zona norte de Gaza. Además, además, esta madrugada Israel disparó contra nueve posiciones de jamás en el norte como respuesta al primer ataque con proyectiles desde la franja en más de dos semanas, que rompe el alto el fuego tácito alcanzado el 29 de mayo, cuando las milicias lanzaron casi una treintena de proyectiles de mortero hacia Israel. Desde que el pasado 30 de marzo comenzaran las protestas de la denominada Gran Marcha del Retorno, 130 palestinos han muerto por fuego de soldados israelíes en las movilizaciones e incidentes violentos en la frontera y se han lanzado cientos de artefactos incendiarios que han provocado graves daños en territorio israelí.